... Presentamos a los contendientes del clásico Kremlin El entry de la cuadra San Jorge Con el número uno, Lebrón Robert Capriles Uno A, Lopecitos José Luis Campos El entry de la rancho El Sabino Con el número dos, Tibau José Ortega Dos A, Afortunado Miguel Ángel Rodríguez Número tres, Caos De Dizarro Racing Silvino Morales De cuadra JRR Número cuatro, El Santo Luis Manuel Jiménez Y de la cuadra GL Número cinco, Logi Sebastián Morales Es la tercera del programa El clásico Kremlin Arranca el clásico Kremlin Está buscando Logi La primera posición Pegado al riel Se está moviendo Tibau También buscando El liderato Escoltado por Lopecitos Más atrás Se está moviendo Caos Van a cruzar la línea de meta Por primera vez Para encarar Sobre la curva Del lago Se mantiene Adelante Naranja Y blanco Logi Con la monta De Sebastián Morales Escoltado por Tibau En rojo Y negro Con la monta De José Ortega En la tercera posición Está Caos Con Silvino Morales Seguido por Lopecitos Con la monta De José Luis Campos 52 quintos En la media Milla Hasta el momento Logi Está comandando Al grupo Hace su movimiento Afortunado Disputando La posición Con el santo Que se mueve Por fuera En azul y blanco Con la monta De Luis Manuel Jiménez Van acelerando El paso 1.16 Flat En los tres cuartos De milla A la mitad Del recorrido En la curva De la granja De las Américas Acelera El paso Tibau Con José Ortega Y toma La primera posición Cuando estamos A 300 metros De la línea De meta Tibau Con José Ortega Está comandando Al grupo Acelerando El paso En otra Buena demostración En su persecución El roano El santo Con Luis Manuel Jiménez Tibau Va a llevarse El clásico Kremlin 2 4 1 A En la meta Con la meta Con otra Sólida demostración Demostrando Que está listo Para Llevar en alto Los colores De México En el clásico Internacional Del Caribe Se impone De manera contundente En el clásico Kremlin Número 2 Tibau Potro colado De 3 años Código de México Por Rancho Pozo de Luna Pertenece A Rancho El Sabino Entrena Raúl Rangel Montó José Ortega Un saludo Llevar en alto Para premiar a los triunfadores de este clásico Kremlin, nos acompaña en el círculo de ganadores Francisco Mussi, propietario de Kremlin, ganador del Handicap de las Américas en nuestra nueva era del Hipódromo de las Américas. Muchas felicidades a todos los integrantes del Rancho El Sabino por esta contundente demostración de Thibaut y a Francisco Mussi, propietario de Kremlin. En la cuarta del programa, el ejemplar número uno, Tribal Silver, dos kilos. Número tres, Río Fuerte, un kilo. Número cuatro, Yesyu, kilo y medio. Número cinco, Roadmap, un kilo. Número tres, Río Fuerte, 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 un kilo. Gracias. Gracias.